Ahora, usted será el gobernador de nuestro estado de Guerrero, y lo va a ser, el segundo, todos los vamos a apoyar, solamente les voy a pedir una cosa, señor licenciado, señor gobernador vaya, cuando usted llegue a la gubernatura, no se olvide, de nosotros los adultos mayores. Si le den despensas a los adultos mayores, podría canalizarse por medio del BIF, en lugar de que sigan dando las despensas para los partidos políticos. Bueno, que se tenga un padrón, que se tenga un padrón de los adultos mayores, y que se vea un presupuesto hasta donde se les puede ayudar, si con una despensa o más, y que se reparta a sus casas. Entonces necesitamos que la gente tenga manía de salir adelante, no podemos nosotros estar viendo cómo se nos deshace el estado en las manos. Nosotros tenemos la pasión de llegar al gobierno, queremos servir, no queremos servirnos del gobierno, queremos hacer las cosas bien.